Es un privilegio y gracias por la atención porque nos recibe en su casa. Estamos con el jugador, el mejor para muchos en el país que tiene el fútbol boliviano. Francisco Chico da Costa, gracias Chico por recibirnos, gracias por abrir la puerta de tu casa hermosa, por cierto. Sí, está hermosa. Un saludo a Fabio, el dueño, que hizo posible. Fabio, un saludo. ¿Tú eres mucho más de casa que departamento? Sí, acá fue complicado encontrar casa. Se me dio ahora. Yo estaba en un departamento acá en Autismania también. Muy bonito. Pero sí, soy fan de la casa. Bueno, Chico, gracias por recibirnos. Comenzaba con este concepto que mucha gente tiene en Bolivia, de que eres el mejor jugador que tiene el país. ¿Tú qué dices? Yo creo que uno, cuando asume un papel protagonista en un equipo como Bolívar, que es el más grande del país, tiene que sentirse así, pero no te tiene que importar. O sea, mi foco está en hacer con que crezca Bolívar. Consecuentemente, crezco yo y mis compañeros. Si me ponen el papel de mejor jugador del país o no, a la gente, si la gente me pone ahí, no me interesa. Me interesa ponerme ahí, pero no para agrandarme o cualquier cosa, sino para subir mi nivel, para... No te mueves. Yo creo que cada jugador tiene que pensar que es el mejor, eso sí, y hacerse mejor cada día. Pero no me veo preocupado en estar ahí. Ajá. Y manejas la fama, ¿cómo encuentras privacidad en un momento de tanta fama para ti? No, yo soy muy tranquilo. Al contrario a lo que la gente piensa, yo soy muy de la casa, como dijiste. Tengo mi rutina de lo que como, todo lo que hago, me descanso acá. Me encanta estar acá, la verdad. Soy de convivir mucho con mis compañeros. De pronto nos reunimos acá, como vimos, como vieron en el sorteo de Comebol. Salgo por ahí a tomar un café, salgo a la gente normal. Yo creo que acá, principalmente, es una ciudad muy tranquila y te da mucha privacidad. ¿Eres más de noche que de familia? ¿Cómo te calificas? No, yo soy más de familia toda la vida. Creo que mi plan favorito es salir a cenar con mi familia, porque así, eso hice con mi mamá siempre y con mi padrastro. Entonces, soy más familiar, sí. Tu padrastro, ¿qué pasó con tu papá? Mi papá, lo amo. Un saludo a Nilsson. Papá, te amo. Nunca estuvo con mi mamá, ¿no? Pero siempre se hizo presente, vive lejos de donde yo vivo, en Brasil. Y a los ocho años, mi mamá se casó con mi padrastro también, que me creó, básicamente, también. Así que un saludo a Flavio también. Y pues nada, lo tengo de padrastro, pero es como un papá también. Chico, entiendo que comienzas jugando fútbol de salón en tu carrera como futbolista, ¿es correcto? Así es. En Brasil se empieza ahí. Yo, pocos brasileños conocí que llegaron a nivel profesional que no hayan empezado jugando la futsal. Yo empecé ahí, me acuerdo cómo fue, de hecho, yo tenía seis años y hablaba a mi mamá, quiero jugar, quiero jugar, quiero jugar. Y me llevó a gremio, de la escuelita, de chiquito. Y yo estaba ilusionado que iba a empezar a jugar en la cancha, el pasto y todo eso, ¿no? Pero claro, ella me lleva al antiguo estadio olímpico y al lado estaba la cancha de futzara, por por así decirlo. No sé cómo se dice en español. Sí, 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 está bien. Y bueno, nada, tuve la ilusión de que iba a empezar a jugar en la cancha y me ponía a jugar futzara, ¿no? Yo no me convencí, quería jugar en el pasto, pero a los diez, de los seis a los diez jugaba futzara. Y cuando entré a jugar en el fútbol de pasto, de once, no quise seguir, no quise seguir. Los primeros tres, cuatro meses era mucho pibe, tocaba poco en la pelota, la cancha era muy grande y yo quería seguir jugando futzara, ¿no? Pero bueno, mi padrastro ahí dijo, no, 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 tenés que, porque es donde haces la transición, ¿entendés? Con la futzara y después la cancha te lleva. ¿Y cuántos años pasas al fútbol? Después de cuatro años. Y ahí a los diez no me gustaba ir a entrenar en la cancha, era mucha gente, mucho pibe. Y yo no tocaba en la pelota y futzara es contacto con la pelota todo el tiempo. Ahí mi padrastro me acalmó, dijo que yo siguiera, terminé siguiendo en la cancha y bueno, ahí hice dos, tres años en gremio, estuve en Inter también un año y bueno, después seguí, estuve en Río también un tiempo. Has tenido una carrera extensa antes de llegar a Bolivia. ¿Por qué Bolivia? ¿Por qué Bolívar, chico? No sé, nunca sabemos. Yo tenía 20 años y no pensaba irme a México, no pensaba salir a Brasil y salí. Después no pensé irme a Paraguay y fui a Paraguay. Y tampoco pensé en venir a Bolivia y vine. Yo creo que las cosas se van dando en el fútbol. Las ofertas van llegando, te acomodas donde sentís que es mejor. Ustedes se acuerdan, ¿no? Cuando yo estuve por venir que estaba la pelea entre Cerro y Bolívar y yo dejé todo en las manos a mi representante. No hice cuestión en ningún lugar y yo dije, mira, me preguntás a mí, no sé también. No es que dijiste yo, yo quiero ir a Bolívar. Claro, no es mi profesión. Yo estaba muy adaptado a Paraguay. La gente me quería un montón. La pasé bomba allá. Tengo muchos amigos. La gente me quería verdad. Y bueno, Cerro era un grande, ¿no? Y después pintó Bolívar con Sago, que tenía muchas, tenía buenas referencias. Y dejé la mano a mi representante y le dije, mira, lo que sientas, ¿qué es más correcto? Y yo creo que elegimos, bueno, eligió y yo de acuerdo, ¿no? Pero elegimos bien porque, bueno, la historia ustedes ya saben. Me siento bien acá, salí campeón. Es un lugar donde me dio, me hizo sentir cómodo, ¿entendés? No solo el club, sino las personas que trabajan ahí. Entonces creo que elegimos bien. Tú pensaste en su momento, decir, Bolívar, a ver, veo el mapa, está en Bolivia, está en La Paz. ¿Jugó eso en tu mente? ¿Jugó eso en tu decisión? Jugó porque, no, no tanto, ¿eh? Pero me hizo no dudar, no sé cómo sería la palabra. Porque en Brasil no hay altura, ¿no? Y yo experimenté la altura en México, no me gustó para nada. Y luego vine acá y sufrí un poco la adaptación, pero después vi que no es, no es, es un fantasma más grande de lo que hace la gente. Sí es difícil venir a jugar acá, sí es difícil adaptarse acá, pero una vez que estás adaptado, y principalmente con el grupo que me tocó, que me sentía muy bien, la altura se fue yendo. ¿Qué dices, Chico, si alguien te llama de otro país y dice, a ver, Chico, va a jugar Libertadores. ¿Cómo se trabaja en la altura, Chico? ¿Qué consejo le das a la gente? Porque pasa eso, ¿no? Llaman de otros medios, otros países, porque ustedes están en Copa Libertadores, se enfrentan a Flamengo, Palestino, y seguramente hay este tipo de llamadas, Chico. ¿Qué pasa? ¿Cómo se juega ahí? Yo sé con todos los detalles que hay que hacer, pero no hay que decir, porque si no... Ah, porque son tus rivales. Claro, son rivales. Pero sí, yo creo que hay una manera más cómoda de llevar el partido acá para un equipo que viene del llano, ya descubrieron solos o no, no sé. Ajá. Suerte, le digo. Chico, eres goleador en Bolívar, marcas un registro importante, llevas 30 en partidos de liga, solo liga te estoy hablando, porque has marcado en Copa Tigo, has marcado en Copa Libertadores otros tres, pero ¿por qué se da esto? ¿Tiene que ver con los rivales? ¿Tiene que ver con tu capacidad? ¿Con quién te asiste? ¿Cómo calificas esto? Es muy buena pregunta, porque el 9 es una posición muy específica en el fútbol, ¿no? No por nada no hay muchos, y cada vez menos, ¿no? Yo creo que es muy difícil encontrar un 9 que rinda dos, tres temporadas seguidas, ¿no? Siempre hay una seca, hay una sequilla de goles y cosas así. Y yo debo todo, de verdad, tal a la casa, a mi primo, mi primo se juntó a trabajar conmigo, y yo remé, comienzo de mi carrera hasta los 25, por todo lugar que pasé, siempre era de que yo era muy bueno en la pelota, que yo era muy bueno en la pelota, los entrenadores me decían, mis compañeros me decían, los compañeros que competían en mi posición me decían, pero nunca terminaba teniendo secuencia. Y mi primo llegó a trabajar conmigo, corrigió un par de cosas en mi vida personal, yo entendí más lo que era ser un atleta profesional, y después de eso, yo estaba bien físicamente, todo, trabajando con él, y seguía sin jugar. Y un día se sentó conmigo en el sillón y me dijo, che, tu problema acá no es físico, no es mental, nada, tu problema es el cognitivo, no entendés el juego. Y yo, tengo 25 años, yo soy el jugador profesional acá, ¿qué me decís, no? Y me dijo, sí, tenés que aprender a hacer un par de movimientos, tenés que aprender a jugar sin la pelota, porque vos siempre buscás la pelota, pues sos bueno en la pelota, pero tenés que salir frente al arco, tenés que hacer goles adentro del área, sos bueno definiendo, pero tenés que estar ahí para definir. ¿Eso ocurrió dónde? Eso ocurrió en 2020, en Querétaro. Ah, en Querétaro. Y bueno, consecuentemente, cuando yo salgo de Querétaro y voy a Paraguay, empecé a entender. Me costó, yo hice fuerza para entender, le hice caso, pero no me salía, porque yo no entendía lo que me pedía. Y en Paraguay empecé a entender. De hecho, salía de entrenar, salía un partido y yo le decía, mira, ahora te entiendo lo que decís, lo que pasa en las canchas, las cosas que hago, que no hacía. Entonces, el 9 tenía que aprender, básicamente, a moverse sin la pelota. Si no, es una posición donde tenés que definir, tenés que descargar la pelota y tenés que generar profundidad, ¿no? Entonces, yo siempre jugando con la pelota, estos requisitos no los tenía. Me los consiguió mi primo, yo tuve el mérito de abrir los ojos también y mi carrera cambió un montón. ¿Y asimilas esos conceptos? Sí, porque en Paraguay jugábamos con dos 9s y yo era un 10-9, ¿no? Entonces, yo todavía participaba mucho en la construcción. Cuando llegué a Bolívar, era zona de definición y ahí es donde aprimoré mucho más. Y nada, creo que se debe a eso también. Yo me llevo muy bien con mis compañeros también, ya me conocen, saben los movimientos. Entonces, con eso estoy derechito también. Pero nada, como que reaprendí a jugar el fútbol en esa posición de centro delantero con mi primo, que me hizo abrir los ojos para lo que es ser 9 hoy. Y ese aprendizaje, Chico, tiene que ver con que también eres un gran asistidor. ¿Va con eso? ¿Va casado? Va con eso, porque cada vez que haces los movimientos y estás más cerca del arco, más generas, sea goles o asistencia, ¿no? Entonces, claro, como te decía, si vas a buscar mucho la pelota, terminas construyendo el juego. Pero el 9 es un plus construir el juego, ¿no? La principal característica son los goles y asistencia, porque está cerca del arco. Entonces, claro, cambió todo, la verdad. Cambió todos los números. Chico, ¿eres de los que se calienta rápidamente cuando el adversario te increpa, te calienta, te molesta? ¿Cómo reaccionas en la cancha? Ya fui así, ¿eh? Vengo aprendiendo también. Pero no... Me cariño más con otras cosas, ¿no? Con los rivales, ¿no? Principalmente jugando en Bolívar. A veces no tengo tiempo de estar ahí, ¿entendés? Y acá yo sé que podemos contestar al adversario con goles y buscando resultados. Y también uno a veces toca aceptar un mal día también, ¿no? Pero siempre tratar de hacer lo mejor que uno puede hacer. Capaz por la tele me ven argumentando mucho y con los rivales también, pero yo trato de siempre ser justo, ¿no? Y tampoco llevar las cosas personales, porque el día de mañana podemos ser compañeros, ¿no? Es difícil el fútbol, te calienta la sangre, a veces estás ahí, pero yo trato de siempre ser lo más racional, así se dice, posible. ¿Llegaste alguna vez a los puñetas? No, no, no. ¿Nada? Tranquilo. Porque también pienso que en el momento sé que es difícil, pero después no vale la pena, ¿no? Y acá es complicado. Yo me acuerdo del 4-4 con De Strongs, donde... Yo tenía las 4 amarillas y pensé todo el partido, no voy a calentarme con el árbitro, con los rivales, nada, pues no quiero, por más que pase lo que pase en el Clásico, no quiero perder un partido. Y si un tiempo levanto la pata a controlar una pelota, el central de ellos viene a cabecear y sin querer le pego, le pido disculpas y todo eso, viene el árbitro y me saca la amarilla y yo me quedé dolido porque yo sabía que me estaba conteniendo, pero fue un accidente, ¿no? Pero al final, si te acordás, empatamos el partido, hubo piña, ¿sí, sí, sí? Viste pelea, roja directa, algunos jugadores, y yo tenía mi amarilla. Bueno, da vuelta, empata Tigre, perdón, en el 4-3, empata 4-4, en una situación que ya era para que el partido se hubiese acabado, porque el gol de Pato era minuto 94-50 y había puesto 5 minutos de descuento, y siguió el juego y siguió el juego hasta que consiguieron el penal y nosotros no calentamos mucho con el árbitro, ¿no? Y yo me acuerdo que me fui a quejar con Leo y con Justi y otro más, y me saco una amarilla y yo me quedo mirando al juez como que no se dio cuenta que yo ya tenía una amarilla. Entonces sale caminando y yo me quedo mirándolo y se da vuelta, obviamente, se da cuenta que me había puesto una amarilla y me saca la segunda, ¿no? Yo creo que si se hubiese dado cuenta que estábamos los tres quejándonos que yo nunca le ofendí ni nada y que yo ya tenía una amarilla, no me iba a sacar la amarilla. Entonces esa calentura, aparte de los descuentos y todo eso, me comió la cabeza y me acuerdo que Leo, el auxiliar, me abrazaba para que yo no fuera a hablarle. Fui, le hablé al cuarto árbitro y terminamos en juzgamiento, así se dice, ¿de verdad? Y yo les pregunto, ¿por qué a mí, que me dieron dos amarillas, me comí cuatro partidos y los jugadores que terminaron en agresión le dieron tres? Entonces estamos premiando acá la agresión, que cuenta menos que una doble amarilla por recriminar, ¿entendés? Entonces esas cosas a veces me sacan un montón, la injusticia, la ignorancia también, pero después trato de ser lo más racional posible porque sé que así puedo ayudar a Bolívar. ¿Esto de ignorancia tiene que ver con prensa, con periodistas? ¿Con quién te llevas mejor? No sé si va a estar bien. ¿Se puede encontrar ese concepto? ¿Con árbitros o con periodistas? Oye, acá es muy difícil, ¿no? Yo creo que por ahí me siento que me persiguen un poco principalmente el tema del arbitraje. Es medio raro porque termino llevándola bien con ellos. Con Ivo ahora tuvimos un episodio en pretemporada que hicimos una amistosa segunda roja al pari y yo no tenía canillera, ¿no? Y era un amistoso. Ellos tardaron 20 minutos en subir a la cancha y hubo un roce ahí en el área y uno, yo no hacía parte de nada, pero uno me dice, profe, ¿no tienes canillera? Y Ivo me dice, salí, si no te voy a poner una amarilla, no sé qué, poné la canillera. Y yo le dije, Ivo, es un amistoso. Esperamos 15 minutos, 20, que subieran. ¿Me podés esperar que ponga la canillera? No, que te voy a sacar amarilla, y que te voy a sacar amarilla, me saco una amarilla, un amistoso. Ahora también, en el último partido, como lo viste, yo estaba en la banca y el línea cobró mal dos veces y nos paramos todos a quejarnos, pero yo no me paré a quejar. Yo fui a hablar con el cuarto árbitro porque tenía una buena relación con él y hablé y le dije, difícil, ¿no? No sé qué, pero hablamos tranquilo. O sea, hablé con él, no me quejé con nadie, no grité. Y estoy volviendo a la banca y estoy parado y el árbitro viene y me saca una amarilla, ¿entendés? Entonces, creo, ¿pegué la información de porro? Porque creo que me sacaron, me anudaron esa amarilla. Yo voy y le hablo de frente y yo dije, che, ¿por qué me diste la amarilla? No, Frank, que te vi parado. Y yo, ¿y? ¿Vas a sacar amarilla todo lo de la banca que ven parado solo a mí, ¿entendés? Uy, sí, que perdón, no sé qué, y terminamos así. Claro. Pero me persigue mucho, no sé, a veces por decir la verdad también, ustedes vieron el año pasado como hablé en las canchas y todo eso y la gente dice, uy, sí, pero andate del país y no sé qué, ¿por qué no jugaste allá? Y que no sé qué. Y yo digo, gente, está bien, yo mañana me voy de Bolivia. Las canchas van a seguir. No me pueden... Se nos hagan conmigo por decir la verdad, pero yo estoy tratando de que el país crezca, de que la liga crezca y que hagan las cosas bien porque es el mínimo, ¿entendés? Porque después no soy yo el... Sí, sí, sí. El boliviano sufre con esas condiciones. No, te entendemos porque también lo hablamos nosotros cada vez. Los pibes fueron a jugar con Uruguay en Montevideo, que Uruguay supuestamente hoy o capaz sea la mejor selección y era una mesa de billar en la cancha. Y yo les pregunto, ¿cuántas veces juegan en esa cancha los bolivianos? Pocas o muy pocas. Pero esa es la realidad que va a enfrentar Bolivia. Bolivia va a enfrentar partidos con jugadores que juegan todo el tiempo en esa cancha, donde es una cancha rápida, donde el que es más técnico tiene la tendencia de controlar el partido. Y si acá no tenemos las condiciones, ¿cómo vamos a competir afuera? Entonces, se nos dan conmigo. Está bien, se nos dan conmigo, pero yo me voy el día de mañana. Y la cancha va a seguir igual. Y las condiciones del país van a seguir. Y yo si critico es porque a mí no me gusta jugar ahí y yo siento que va totalmente contra el deporte. El día que hablé de la cancha de Mamoré, ganamos 2-0. Yo fui figura de partido. Entonces, ¿cuál es el intuito de quejarme si yo gané? Yo estoy hablando de que eso no... Una cancha así no te acrecenta, no te suma como jugador. No ayuda. Para mí, y mucho menos para un fútbol que viene creciendo. Tú tocaste en este momento un poco de la realidad del fútbol nuestro y es correcta, porque peleamos también por eso en nuestro canal. Y te consulto, ¿tenemos cierta chance de soñar con un Mundial en este proceso? ¿Tú has visto eso? Ojalá que sí, la verdad. Yo creo que Gonzago ahora, por lo que he visto en los últimos partidos, se mejoró algo, ¿no? Y hay que empezar a sumar principalmente el local. Eso es importantísimo en las eliminatorias. Pero ahora que clasifica más, yo creo que Bolivia tiene que soñar, ¿entendés? Y tiene que hacer todo lo posible para estar ahí. Qué hermoso estar en otro Mundial. Estuviera en 94, ¿verdad? Sí, 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 sí. Con Soria. Ahí platicaba un poco con él, me contaba cómo era. Es una señal para Sudamérica que Bolivia está creciendo, así como nosotros dimos la señal el año pasado cuando llegamos a cuartos y queremos repetir, ¿no? En Libertadores. Para que empiecen a darse cuenta de qué están haciendo acá, de que realmente están creciendo y que para jugar en La Paz contra una selección donde hay jugadores que ya están adaptados y que tienen ganas de vencer y que tienen un buen plan de juego, sí, es importante soñar con clasificar a Mujer. Chico, tú me regalas un poquito el tema de tu realidad con Bolívar. ¿Es difícil? ¿Qué es lo más difícil de ser jugador de Bolívar? Yo creo que es enfrentar un contexto diferente cada vez que vamos a cualquier lado, ¿no? De las canchas, ya sabes, de que acá yo siento que el arbitraje realmente nos persiguen en algún momento. Eso es lo más difícil. Yo te comenté con la entrevista que di en Mamoré que era un contraste muy grande dos semanas atrás de estar jugando octavos de finales en la arena de la Vallada en Curitiba y venir a jugar en Mamoré. Yo creo, Marcelo ya dijo que la liga podía ser mejor, tener una estructura mucho mejor, ¿no? Y eso es complicado, ¿no? Es complicado porque sabemos que si las condiciones fuesen buenas en todas las canchas, en todas las logísticas también, sería más fácil a nosotros, pero, nada, nosotros ya entendemos eso, ¿entendés? No es algo que vamos a estar ahí llorando. Nosotros cuando llegamos a vestidor en cualquier cancha nos miramos a los ojos y decimos mira, tocó, tocó estar acá, esa es la realidad, tenemos que jugar así y vamos a darle. Y naturalmente por las condiciones que tienen los jugadores acá las cosas se van dando, ¿no? Y se pone un torneo más parejo porque nivelan por debajo de lo que debería ser, ¿entendés? Pero, nada, eso es lo más complicado. Después, es muy bueno ser jugador de Bolívar, la verdad. Yo agradezco mucho estar acá. La exigencia de la gente de ganar, 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 a pesar de que... Sí, pero eso es bueno, eso es bueno. Y acá, diferente de otros contextos, no hay una presión extrema, como hay un equipo grande en Brasil, por ejemplo, donde perdes un clásico y no puedes salir a cenar, ¿no? Acá tenés tu comodidad, pero a la vez tenés la misma mentalidad, o sea, uno se autoexige, mira, estoy acá, no por nada he visto la camiseta del más grande país, entonces es ganar donde sea. y cuando yo digo donde sea, es salir a jugar Libertadores afuera y sumar, ¿no? Porque querés estar en un puesto donde... histórico, no sé, yo quiero estar en un puesto histórico como tuvimos el año pasado en llegar a cuartos, en saber que si yo puedo llegar a octavos en una Libertadores y empiezo a soñar con lograr grandes cosas en un club donde pocas veces se dio. Entonces, nada, yo creo que lo bueno de acá es la mentalidad de que tienes que ganar. Chico, tú marcaste Copa Libertadores, Flamengo, Millonarios, Palestino, ¿qué dices de este grupo que te ha tocado? No es el de la muerte, no sé, estaría difícil encontrar el grupo de la muerte, ¿no? Pero el año pasado creo que fue el de la muerte, a mí no me tocó jugar, pero estuvo muy parejo el grupo de Bolívar y la hicieron muy bien. Flamengo, para mí, es el mejor equipo de Sudamérica hoy. Si usted viene los últimos dos clásicos contra Fluminense, dominaron a Fluminense, no sé si dominaron, pero ganaron y estamos hablando de Fluminense, que es el actual campeón de América, entonces es un equipo donde tiene reposición en cualquier pieza, cualquier parte de la cancha, tiene un buenísimo entrenador y nada, es el rival más complicado para mí de toda Libertadores. Después está Millonarios, que es un grande de Colombia, está adaptado a la altura también, tiene 2.700 de Bogotá y ahí está Palestino que viene con unas ganas también porque pasaron por pre-libertadores y uno cuando... Y han ganado sus dos partidos de visitantes. Claro, entonces es un grupo bien parejo, pero yo miro hacia nosotros y veo que tenemos total chance de clasificar como hicimos el año pasado. Chico, ¿cómo está el grupo? ¿Cómo asimilas este grupo a comparación del 20-22? Es un grupo muy sano, muy sano, la verdad. Yo tengo la costumbre de decir que acá en La Paz como es una ciudad muy tranquila, terminamos conviviendo mucho entre nosotros, haciendo comida en la casa y todo eso. ¿Hay mucha unidad? ¿Hay mucha amistad? Sí, es un grupo joven también, pero hay mucha unión, hay mucha amistad, nos llevamos muy bien la verdad. Es un grupo que no hay ego, no hay una presión interna de nosotros, sino que al contrario, queremos ayudarnos a lo otro. Yo soy afortunado, Pato dijo un par de veces, yo lo digo de nuevo, que soy afortunado porque en el fútbol no es siempre así, donde entras al vestidor y estás totalmente cómodo con cualquiera, donde puedo levantar una charla de cualquier cosa, incluso de la vida personal de uno y ayudar. ¿Qué solo de Bentaberri golpeó al grupo? No afecta el grupo, es como te digo, capaz en otro grupo en otra situación hubiese afectado, pero nosotros estamos muy claros en cómo llevar el día a día y los objetivos que tenemos, entonces no afectó. ¿Asimila el grupo la llegada de Henry Vaca, por ejemplo, con el título de mejor en Bolivia? ¿Es así? ¿Lo toman ustedes así? ¿Asimila el grupo sabe lo que puede dar en Henry? Ustedes saben también el poder que es y lo que puede dar a lo que puede sumar acá en Bolívar. Yo comentaba con mi primo en 2022 todavía, cuando el enero nos podaba mentir, yo le decía nos serviría mucho acá en Bolívar, ¿no? Ya las cosas se dieron de otra manera, se fue afuera, estuvo en Oriente y a mí me alegra mucho que esté acá con nosotros porque yo siento que el grupo lo puede levantar también, ¿no? Es un lugar donde va a potencializar las calidades que tiene Henry. Se lleva bien con todos, ¿no? Ya lo veo adaptado con el grupo, se cae la risa y claro, yo entiendo también que es una una costumbre sudaca, ¿no? Acá en Bolívar, no solo acá en Bolívar, en todos lados, de que cuando el jugador no rinde es porque tiene mucha plata o porque se la pasa de fiesta o por eso o por el otro y yo le digo a la gente hay mil cosas antes de la parte de la fiesta y eso que te puede hacer no rendir, ¿no? ¿Pasó en Bolívar en todo este tiempo que estás tú? ¿Qué hubo en disciplina, fiesta, etcétera? ¿Qué puede haber afectado? Hubo en disciplina, ustedes vieron, no hay como negar, ¿no? Pero que esa sea la... Me pasó a mí en Colombia, ¿no? Yo escucho un montón que allá me la pasé de fiesta y yo te pregunto en un equipo tan grande como atletico nacional en una ciudad tan conocida como Medellín. No habrían fotos y videos míos si yo de verdad salieran todos los días como dijeron o que fueron borrachín, cualquier cosa. No, pasaron cosas distintas allá. Yo sufrí mucho con las lesiones, pero mucho y no fue una, fueron muchas y tenía para seguir en Colombia, el entrenador me quería, el presidente me quería y yo decidí volver, ¿no? En el momento que yo, el final de semestre, donde estaba recuperando mi forma física y todo eso, donde hubo un par de días donde pude entrenar seguido, pero después que tuve la ruptura en el posterior derecho, que fue algo grave, ¿no? Por poco no me operé, de una lesión muscular. En ese final de semestre, donde pude volver a tener mi performance, el entrenador me decía, el autor me decía, me daba para adelante los entrenamientos, el presidente vio un entrenamiento, me dijo, qué bien que estás y no sé qué y te vamos a cuidar para el segundo semestre, sin lesiones, vas a estar bien. Yo en ese momento creí, pero un poco antes de la final o semifinal, no me acuerdo, me iban a llevar al partido ya después de recuperarme, no sé de qué, pero me pasaba de todo y me salió una tendinita en la rodilla y ahí termina el torneo, pierden la final a millonarios en penales y yo hablé con mi primo, tenía el interés de Bolívar que yo regresara, yo dije, ¿sabes qué? Quiero regresar, quiero recuperar mi forma ya, tenía 28 ya y no quería esperar otro semestre sin jugar, ¿no? Entonces quería ir a un lugar donde yo me sentiría cómodo y volviera a jugar y por eso no rendía ya, ¿no? Y yo siento que Henry tiene esa mala forma también de que ah, no, es que es indisciplinado y no sé qué y la gente no sabe, el que sabe es el que está adentro y no hay gente. ¿Hay otro factor que no sea del disciplina que puedas tener? Hay muchos factores, yo te cuento el mío hasta los 25, yo no entendía el juego, no entendía, jugaba bien y todo eso pero no sabía cómo desarrollar mi posición, después ahí te puede llegar a un entrenador hoy y te quiere y mañana no, puedes estar en un mal momento físico, en un mal momento mental, puedes estar sin confianza, veamos a Ramiro, ¿por qué nadie dijo que Ramiro se pasaba de fiesta cuando no jugaba con Beñá? Pues no, era verdad, Ramiro tenía la confianza un poco baja pero el entrenador no lo quería, imagínate, y Beñá tuvo un jugador como Ramiro Vaca en la banca y ahora estamos descubriendo, che, es, podemos ponerlo ahí, sí, claro, claro, para mí el jugador más técnico de Bolivia hoy es Ramiro por lejos, entonces, hay que dejar esa costumbre, no es acá, no es un problema en Bolívar, es una costumbre de Sudamérica de la presión de que la gente ve al jugador de fútbol manejando un buen coche y dice que es millonario y que cuando no rinde es porque está involucrado en fiestas y no sé qué y hay muchas cosas antes de eso, ¿no? que pasan internamente para interferir en un rendimiento. No, qué bueno que lo aclaras, Chico. sí, yo te digo, corazón, Henry es un jugador que está recontra motivado y el grupo le está dando para adelante y yo tengo la confianza de que nos va a ayudar a nosotros y Bolívar le va a ayudar a él. ¿Tú eres el líder del grupo? ¿Te sientes así? A mí no me gusta hacer el papel, a mí no me gusta reuniones de capitanes. Pero a veces hay líderes que son naturales, ¿no? Sí, claro, un líder técnico a veces dentro de la cancha, yo no me gusta entrar en esos temas así tan disciplinares, ¿entendés? De regañar a un pibe si llegó tarde o cualquier cosa, eso no me gusta. Me gusta más tener una conversa personal, a veces con los más jóvenes también, un caso tipo, che, ese camino no, porque me pasó a mí también, ¿entendés? O con los más grandes también como Bruno que me llevo sube bien, a veces le pregunto cómo está, cómo está en la casa, los dolores que tiene, a veces una lesión que otra, cómo puedo ayudar, ¿no? Pero... ¿Es tu mejor socio? Bruno, sí, Bruno es mi mejor socio, ¿no? Y en la cancha también, ustedes saben, yo creo que es el jugador que más asistencias tiene para conmigo acá, ¿no? Y es brasileño también, así que nada, nos llevamos muy bien, creo que construimos una relación muy bonita, yo lo considero un hermano hoy, más grande, ¿no? Supo cuidarme también en algunos momentos, me aconsejó bien, pero hoy es mutua la cosa, ¿no? Yo también le ayudo un montón. Chico, ya me picaste un poquito ¿qué pasó con tu salida del primer ciclo? Nos pensábamos que llegaba así por la Libertadores porque ese es el objetivo de Bolívar, pero son campeones, dejas el equipo en el primer semestre y vuelves a Bolívar, pero ¿qué peso fue lo económico? O sea, hablaba de que tú no te sentías bien y en La Paz, etcétera. Sí, es verdad, yo tuve problemas acá personales, ¿no? Y... y nada. ¿Extra deportivos? Sí, extra deportivos. Y... y la verdad, lo que dijo Marcelo es algo que es verdadero y la gente tiene que entender que el jugador cuando quiere salir hay que salir, no es difícil. Pues si yo volviera al pasado, te dijera me hubiese quedado, sería mejor, pero tal vez no porque yo tenía cosas que aprender en el lugar donde fui. Yo nunca aprendí, por ejemplo, a manejar una lesión como la de Medellín, pero nunca tuve. tuve una en el hombro en Querétaro, pero muscular y en la situación donde yo estaba que era emergente en mi carrera, donde me frenó, emocionalmente me hizo mal. Entonces tuve que pasar por todo ese ciclo, todo ese semestre allá en Medellín para entender que quizás mi lugar era más acá que allá y volví con otra cabeza también diciendo che, es difícil conquistar un espacio en un club como Bolívar, como conquisté, entonces soy agradecido por eso, pero en ese momento yo sentí que había cumplido un ciclo en Bolívar. Entonces nada, te conté lo que pasó en Medellín, tuve muchos problemas con lesiones, pero no te hablo con exagero, fue frustrante, yo llegué a un punto donde hablé con el doctor en una semana que yo ni sé que tenía porque tenía contratura en los adultos. Bueno, cuando llegué a Bolívar todavía tenía resquicios en los primeros dos meses, fueron complicados con los temas de lesiones y dos meses después de que llegué acá fue donde realmente me sentí en mi mejor nivel, donde Gonza, el fisioterapeuta, hizo un trabajo muy bueno conmigo, tuvo mucha paciencia, pero la parte de fisioterapia en Medellín también, les agradezco un montón porque yo le dije una vez al doctor, frustrado ya, yo le dije, Doc, ¿qué me va a pasar la semana que viene? Y se rió, dijo, no, ya va a estar bien, pero yo le dije, ¿pero te das cuenta que toda semana me pasa algo y estoy acá? Y no supo decirme nada. Y así fue. Ayer me escribió la fisioterapeuta de allá también, le saludé con un gusto enorme porque me ayudó un montón y estábamos hablando de la situación allá y me dijo, sí, sí, me dijo, tuviste un periodo difícil, pero ya veo que está bien. Entonces, nada, ¿cómo les digo? En el fútbol, hay mucha cosa interna que la gente no sabe y después la gente sale a hablar cosas que no saben, pero pasó eso, pasó eso, yo sentí que había crecido en Bolívar, pero ya tenía que salir a dar un paso más y esa salida me ayudó, me ayudó a dar un paso más. Aunque haya regresado acá, mi paso más es acá en Bolívar, yo siento también que soy otra persona y otro jugador que 2022. Chico, ¿con qué sueñas? ¿A qué apuntas? Esa es buena pregunta, ¿eh? Yo creo que acá, el año pasado, hablamos de repetir el hecho de 2014, ¿no? De llegar a una semis de libertadores. Pero yo creo que si puedes soñar con octavos, como llegamos el año pasado, y si puedes soñar con semis, puedes soñar con jugar a una final, sería algo, un mensaje muy grande a Sudamérica de lo que es Bolívar. Hoy, y consecuentemente el país, ¿no? Llevamos el nombre del país. Eso sueño yo, es un sueño muy grande, ¿no? El año pasado, antes de jugar cuarta de final contra Inter, que eliminamos Atlético, Pato decía, che, ¿se ven en el Maracaná? Y los pibes, sí, no vemos en el Maracaná con la final, ¿no? Se podía haber pasado, es complicado, sabemos la calidad que tienen los equipos más grandes de Sudamérica, pero estaría lindo soñar. Chico, y a propósito, ¿dónde te ves en el cierre del 2024? Ojalá que cuando, cuando una final de Copa, quiero salir campeón acá, yo entiendo que es muy importante también, estar en Bolívar y salir campeón del país, ¿no? Yo llegué a un semestre, había una diferencia de puntos muy grande ahí con Tigre, en algún momento estuvimos cerca, pero después nos alejamos, no se pudo llegar en la liga, pero después nosotros sentimos que, che, mira, está la Copa y la Copa es nuestra, ¿no? Y nosotros sabíamos, Benat, cuando se despidió, dijo, lástima que no voy a poder estar con ustedes cuando salga el campeón, y tenía razón, ya se sentía eso, tipo, dale, es acá, es acá donde vamos a levantar otra Copa y nosotros sabíamos la importancia de pasar un año, más allá de que hayamos estado en la, en los cuartos de finales de Libertadores, es levantar una Copa, entonces me ilusiona mucho salir campeón acá también, pero mucho, y creo que el reto más grande es conciliar eso con la Copa Libertadores. Tienes dos títulos en Bolívar, los dos en torneos seriados, ¿te gusta más este tipo de campeonatos o es por circunstancias? No, al parecer sí, voy descubriendo, pero al parecer sí, me gusta más la emoción del mata-mata y todo eso, más que puntos corridos, yo creo que a todos, yo creo que es más justo salir campeón en un torneo donde tenés que ser más constante, ¿no? El mata-mata a veces te da la ocasión, ¿no? De que este día pasas como nos pasó con el Atlético de Paranense, después con Inter, que muchos se lamentaban acá con Inter, uy, es que la pelota no entró, si hubiese entrado, pues así de mata-mata, ¿no? El torneo, puntos corridos, te da la chance de recuperar más allá, si perdés un partido u otro, ¿no? Y nada, yo creo que me gusta más el mata-mata, sí. Chico, tienes un, en tu lenguaje, más de uruguayo, entiendo, más de argentino, ¿eso es por tu pasado? ¿Dónde? ¿En México? Eso fue, en México, increíblemente, yo, llego a México, no hablo de idioma, nada, entonces empiezo a aprender el español, y convivía con muchos mexicanos, los primeros equipos que estuve, hasta que llegué a Cancún, en Atlante, y en ese grupo me topé con un uruguayo que es mi hermano del corazón, M. Maquecha, un saludo, y por la convivencia con él, porque él es frontera con mi estado, en Brasil, en Uruguay, es frontera con Uruguay del Sur, que es mi estado, por ahí también tenemos la cultura brasileña, pero mezclada con la gaucha, de hecho, el que nace ahí es ese gaucho, en portugués, y por convivir mucho con él, fui pegando su acento, fui pegando su acento, y pasa un semestre, y él se desliga, se sale del equipo, y en esa fecha llegan otros ocho uruguayos, o sea, que a ver un uruguayo, llegan ocho, y entonces era mitad, el vestidor era mitad Uruguay, mitad México, y yo ahí pegado en el medio, y me juntaba más con los uruguayos, por las costumbres, ¿viste? Entonces, empecé a agarrar el acento también. Bueno, y la verdad, ¿extraña Brasil? ¿Vas seguido? No, no voy seguido, lamentablemente. Tuve la suerte, el año pasado, de que en cuartos nos tocara Inter de Porto Alegre, que es mi ciudad, y ahí estuve como ocho, nueve días, no me acuerdo. ¿Va a ser especial enfrentarte a Flamengo? Yo nunca jugué en el Maracaná, y no es el hecho de jugar en el Maracaná, sino la mejor ocasión, porque Flamengo tiene muchos partidos al año, pero un miércoles en la noche por Libertadores, martes o jueves, como sea, es totalmente especial, es donde van 60.000 personas a alentar a Flamengo. Y es el escenario que nos gusta, ustedes vieron a Patito, ¿no? Yo y Bruno un poco más, Bruno y yo un poco más preocupados, porque sabemos lo que es Flamengo, pero, ¿qué año fue? ¿Que empataron 2-2? Justo el 2014, cuando llega la semifinal. Hermoso, hermoso reencuentro, la verdad. Bueno, Chico, ya parís cerrando y gracias por tu tiempo. ¿Qué puede esperar la gente de ti en lo particular? ¿Has tocado tu techo? ¿Cuándo te falta para tocar tu techo en lo futbolístico? Nada, a la gente de Bolívar decirles que son muy felices acá, estoy totalmente adaptado y que mi intención es seguir creciendo como jugador y como persona y me alegra mucho estar acá, porque siento que me aporta mucho Bolívar también para que yo crezca así, como jugador y como persona. Tenemos nuestras ilusiones de este año que son grandes, siempre va a ser salir campeón de Bolivia y después es esa ilusión de llegar a Libertadores y enseñar a la gente, enseñar a Sudamérica quién es Bolívar. Yo creo que la gente pide eso también y es nuestro sueño también de demostrar a la gente de todo el continente de qué está hecho Bolívar y sorprender la gente acá pide eso, que sorprendan. ¿Cuál fue tu momento más triste, Chico? Uy, es complicado, yo creo que en la adolescencia muchas veces en el camino de ser jugador o no, uno quiere llegar. Yo nunca, de chiquito, cinco años, ya sabía lo que quería hacer en mi vida y nunca dudé, nunca dudé, pero hay caminos que son más difíciles, ¿entendés? Hay pasos que son más difíciles. Tuve momentos donde no la veía si iba a lograr o no, obviamente ahora de grande yo miro hacia atrás y veo, agradezco a mí mismo por perseverar, ¿no? Tuve momentos donde salí solo, sin la familia y me decís, fueron tristes, no porque yo era un niño, no me daba cuenta, es más triste ahora donde yo miro hacia atrás y digo, mira lo que hiciste Fran para llegar a ser jugador, ¿no? Es una historia particular mía, pero es muy parecida con las de todos los jugadores, no es una profesión fácil, no es, es una, la más requisitada capaz, así se dice en español, requisitada, más gente quiere estar ahí. Ah, ok, ok. Entonces, nada, ese momento donde dudé si iba a jugar o no, creo que en mi niñez o adolescencia, me lastimaba mucho porque no me veía haciendo otras cosas, era una vida muy frustrada si no fuese jugador, en una vuelta, el otro día había una entrevista de Henry y la periodista le dice, ya he retirado, ¿qué harías si no fueras jugador de fútbol? y él la contesta así de una y dice, jugaría fútbol a Mateo, porque fútbol es mi vida, pero no sé si tengo un momento más triste así en mi vida, ¿no? donde yo toqué, todos tocamos fondo, pero un momento donde hay mucha depresión y todo eso, pero la vida es así, vas creciendo, pero no creces así, vayan altibajos, pero el chiste es seguir creciendo. ¿Quién ha sido tu mejor entrenador en toda tu carrera? Está buena la pregunta, ¿eh? Ay, che, a ver, déjame, me da a pensar, que no fueron pocos, yo soy agradecido como muchos, yo creo que si hacemos un paquete del que aportó todo, yo creo que fue, fue sago, porque era, tuvimos nuestra diferencia desde el comienzo, ¿no? y una vez que charlamos así, yo creo que él entendió quién era Fran y yo pude mostrarlo quién era yo, Y después era la parte tática muy bien, el manejo del grupo muy bien, el día a día muy bien, la parte de los chistes era, nos cagaban la risa y fue un entrenador que nos regañó un montón y el grupo aceptaba, generalmente el grupo no acepta, ¿entendés? Y el grupo aceptaba, el grupo aceptaba la calentura que tenía Antonio porque era, era mutua la cosa, era recíprovo, él entendía a nosotros y nosotros entendíamos a él, ¿no? Yo creo que si hacemos un paquete así global, Antonio, pero, no sé, tuve muchos entrenadores que me ayudaron un montón, Benyat me ayudó un montón también, en, en, en lo personal, me ayudó un montón, fue una persona que se dedicó a ayudarme como persona y eso lo agradezco un montón. ¿De Robato qué destacas? Uy, el hambre que tiene, cómo es enamorado de fútbol también, eso contagia, ¿no? Y también es muy bueno con, con el día a día, con los chistes, ¿no? Y que no te gusta. Estamos construyendo un plan, no sé, qué pasará el día mañana. Claro. ¿Y que no te gusta de Robato? No, a veces eso también, que es, eh, no para, ¿no? No es que no me gusta, pero, tiene un hambre así, es bueno también porque, a veces nosotros nos quejamos, dale profe, ya fue un montón de entrenamientos, estamos cansados, qué sé yo, pero me voy y me busco a mí de chiquito, donde yo no dejaba de patear la pelota cuando niño, ¿no? Que mi mamá tenía que regañarme para dejar de patear la pelota, que rompía las cosas en la casa, y qué sé yo. y él tiene esa alma viva dentro de él, de que es enamorado de fútbol y que siempre quiere jugar más y quiere más, y eso no es un punto negativo, a veces es cansativo, pero es admirable también. Bueno, me van a colgar por el tiempo, gracias a la gente del Club Bolívar. Chico, la salida de Sago de Bolívar, ¿tuvo que ver para la tuya? No, porque Sago sale después, sale después. Yo no sabía si se iba a quedar o no, pero Sago sale después, no tuvo nada, nada, nada que ver. Yo en esa época ya más o menos entendía que él no sabía si se iba a seguir o no, pero podría haber seguido, eso no interfirió en la salida. Bueno, chico, te tengo que preguntar por este personaje, por favor, perdón que me levante, pero lo voy a... Tener acá. A ver, ahí está Chucky. El Chuckycito. Chucky es un chiste interno de nosotros, pero nada, una vez lo vimos en el aeropuerto y lo agarramos así de onda, empezamos a llevarla a todos lados y consecuentemente en ese periodo vino la semifinal contra Blumen en 2022 y la final y ahí salimos campeones, entonces pegó mucho el Chucky. ¿Viste sus películas? ¿Fue algo de eso también? No, nada que ver. No, no, nada que ver, pero yo las vi, no sé cuántas, creo que dos nomás, hay un montón, ¿no? Pero nada, la gente a veces pregunta, ¿qué hace con ese muñeco? No sé qué, para nosotros no tiene ese símbolo de lo que representa en la película, para nosotros representa más lo que vivimos, y por eso lo llevó a todos lados, la gente pregunta un montón, nada, se volvió un símbolo, no de Bolívar, sino que creó de este grupo, y sí, terminó llevándolo a todos lados. Sí, contraprovecho, porque se vienen las preguntas y se nos olvida, ¿dónde quisieras cerrar tu carrera? No sé, la verdad que no sé, no tengo ni idea, no, no tengo ni idea, te puedo decir hoy una cosa y mañana pensar otra, hoy te puedo dar una respuesta, ojalá que, no sé, más cerca de mi familia, capaz, en Brasil. Hoy te puedo decir eso, que pienso en terminar ahí, cerca de mi familia, yo por lo que veo los jugadores más grandes es complicado, ya tienen hijos, quieren dedicar tiempo a su familia y terminan lejos, después del fútbol te llevan a cualquier lado, entonces sería interesante terminar cerca de mi familia, pero es lo que te digo hoy, capaz del día de mañana estoy el otro lado del mundo y estoy feliz. ¿Con novia, hijos, casados, solteros? Estoy con mi novia, y acá en la casa somos mi novia, yo, mi primo también, y mi primo también está ahí novia, así que la novia es hincha de Flamengo, pero va a hinchar por nosotros, ya dijo. Ah, ok, ok. Es de Río y está acá, va y viene, entonces somos, en la casa podemos decir cuatro, ¿no? ¿Y hay planes de familia con hijos? Sí, siempre, yo sueño en tener mi familia, en tener mis hijos también y yo sé que en el momento se dará, entonces sí, sueño en tener mi familia. y ahora tengo a este nomás de yo. Te cuento una historia, es confidencial esa historia, ves que está todo dañado, eso no es del muñeco, eso pues le hicieron, vamos a jugar contra, ¿vos sabes esa historia? Bueno, te voy a contar también, era un partido contra Universitario de Sucre en 2022, segundo semestre, ya, y estábamos detrás de Tigre, Tigre empata o pierde, no me acuerdo y tenemos la chance de superar la tabla. no me acuerdo si quedara un punto o más pero achicar la distancia. El partido empieza muy bien, gol de Pato, una jugada mía de Bruno, gol de Pato, 1-0, pero en primer tiempo en cinco minutos nos da una vuelta, 2-1 y vamos al vestidor y Antonio se quedó tan enojado, tan enojado y en una vuelta patea a Chucky, pues llegó enojado y nosotros no vimos, me contaron después del partido, pero claro, Antonio entra primero y yo creo que llegó caliente y lo primero que vio fue el muñeco y pum, lo patea y nosotros entramos al vestidor, nos regaña y salimos a la cancha, dimos vuelta, 3-2, yo hice el tercer gol de hecho y ya en ese segundo tiempo, bueno, en el vestidor después del partido se me acerca Gonse y dice, che, mira, te rompieron el muñeco, y yo, ¿qué? y dice, sí, pero ¿cómo? y dijo, Antonio, yo, ¿qué digo ahí? no, no puedo retar a Antonio, no puedo llegar al profe, mira, mi muñeco profe, entonces nada, le hicieron un par de cirugías ahí, pero sobrevivió, sobrevivió. ¿Vos más bien por el personaje le sienta? Sí, le sirve, ¿no? Pero me gusta porque se vuelve más original, ese es el Chucky, no hay otro, está ahí todo dañado, tiene su historia, su anécdota, pero bueno, eso. Bueno, Chico, gracias por acogernos en tu casa, por recibirnos aquí entre nos podcast y bueno, hay más capítulos para contar. Ojalá, y buenos capítulos, Dios quiera. Chico Lacosta, aquí entre nos, al estilo único, para este podcast a través de Tivo Sports.